Saludos carimondaces, bienvenidos a una especie de primera guía, primera visita, bueno no sé, al elfo en leyenda, la cámara de los vengados, el elfo este carimondá. Estuve mirando la wiki ayer y estuve retroalimentándome un poco de mis colegas de Discord sobre cómo pasar este desafío. Pero, a ver, resulta que tiene muchas mecánicas para tener en cuenta, algo que personalmente al parecer, ahorita me voy a dar cuenta si es verdad o no, no me gusta, es que el enemigo, o sea, una de las misiones de esto es no morir, ¿sí? Resulta que si tú vas más allá del turno 3, el elfo invoca una copia, que de hecho es más fuerte, es más blandita, pero pega más duro. Y cuando esa copia muere, pase lo que pase, según la wiki, te va a meter una muerte que no se puede resistir, ¿sí? Entonces, en teoría, hasta el momento, si tú te vas más allá del turno 4, no puedes completar todos los objetivos. Y eso me rompe muchísimo las pelotas, no poder hacer todos los objetivos por la condición de que tienes que bustearlo. El trial hasta donde, mire, está bueno, está interesante. El problema es que esto es un trial de cámara de vengados. Y usualmente lo que hay que hacer, lo que yo esperaría de ese tipo de trials, así como lo fue Morgana, Zacichón Picante, es que fuese viable para muchas unidades. En este caso, la única manera de hacerle daño rentable es hielo. Y ya, y el resto vale pura verga. Estoy aquí, intenté hacer un tipo de estrategia budget. Si ustedes se dan cuenta, esto, pues, no es tan budget, budget, no. Pero sí, de hecho, tiene bastantes cosas que la mayoría puede tener. Lo más OP acá es el soñero que tiene draw attack, o sea, 100% de passive provoke, 100% resistencia a viento. Lo equipo con fénix, ¿para qué? Porque fénix puede aprender automed, y... ¿dónde están? Y esto es debido a que el enemigo mete después del 20% y la quinta vez que lo atacas tanto a él como a la copia con hielo, lo que hace es que te mete single target, confusión, o sea, te mete dispel, te baja la resistencia a confusión y te mete confusión. O sea, que no importa qué hagas, te va a confundir el enemigo. Entonces, esta es una manera de llevar equipando a fénix con el passive provoker y llevando estos ítems que permite curar confusión. Básicamente, no tendrás confusión en el provoker, lo cual es bastante bien. Bien, apenas lo leí me acordé automáticamente de la luna y por eso, pues, bueno, lo pude deducir. Ahora, si ustedes se dan cuenta... A ver... La resistencia a viento en 100% es necesaria, pero de hecho con 100% en total ya es suficiente, ya es suficiente, porque la única vez que te va a meter un imperil, que de hecho es de 150, es en el turno 3 cuando invoca a la copia. Luego de ello, tú te puedes dispelear ese imperil y no te vuelve a meter imperil, a menos que tú mates la copia y la copia vuelve a revivir. La copia revive creo que cada 3 turnos. Entonces, de hecho, es una buena idea. No matar a la copia al inicio, sino dejarla ahí quieta e ir a por el original. Y una vez ya mates a la original, pues ir a por la copia, porque la copia no se vuelve a duplicar ni invoca nada. Otra cosa que me percaté, leyendo la wiki, es que si tú no usas límites, la batalla se facilita mucho, mucho, mucho. En este momento llevo 30 turnos en la pelea, de hecho, y mi único daño físico fue mana nedel, que de hecho no es una mana mana nedel. La llevé nativamente con hielo para no estar embullendo, porque bueno, esta pelea incluso puede ser más corta si uno sabe lo que está haciendo. 275% de Spirit Killer, fue la única daño. Encadenaba con el soñero, el soñero prácticamente no hizo nada más sino encadenar, por eso le metí hielo por defecto. Charlotte prácticamente lo que hizo, la llevé con 100% de resistencia a viento, si se dan cuenta. Y lo único que hizo fue meter cobertura y mitigación mágica, cobertura, mitigación mágica, cobertura, mitigación mágica, y a veces daño de hielo, porque una de las maneras en la que recibes menos daño neutro, es si tú le pegas con hielo a ambos todos los turnos. Entonces, en los turnos en los que no contraatacaba, o no podía atacar con hielo, lo que hacía era usar la habilidad AR de Charlotte en área de hielo para, bueno, para triggerear eso. Esta. No recibí casi nada de daño, mira, los únicos turnos en los que Charlotte recibió buen daño mágico, que de hecho la dejó a la mitad de la vida, fue el turno 10, el 14 y el 17, parece que turnos múltiplos de 7 o 5, 5 y 7 parece, es cuando más duro pega. En el 24 casi se muere, no sé qué carajos se combinó en el turno 24, pero quedó como a 3.000 de vida. Ese fue el único turno peligroso. Me terminé de matar al Elfo Grande en 28 turnos y ahorita ya estoy por la copia. La copia es bastante blandita. Al Elfo Grande le hacía 6% de la vida después de que tenía a Madanel estaqueada con su habilidad ya al máximo. Y con Imperil de 120 y Brave de defensa de 74. ¿Sí, 74? ¿74? ¿39? No sé. Máquina que hizo todos los turnos, romper el ataque de la copia y romper el ataque de la defensa y bajar la resistencia a hielo al original? Porque ese fue el que me bajé primero. ¿Sí? Prácticamente se la pasó haciendo eso. ¿Se dan cuenta? De hecho le metí demasiada resistencia a viento porque bueno, estoy usando un buffo de Ignis. O sea, en primer turn usé el buffo de viento de Blue Mage Fina para tener más resistencia y resistir en lo que Ignis cocinaba y metía su otra habilidad que le da 80%. Que bueno, no creo que se necesite tanto. O sea, con 100% ya bastaba. Porque como les dije, después del turno 3 ustedes se dispelean y ya no vuelven a recibir ningún tipo del peril siempre y cuando no maten a la copia. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hice lo de los límites si esto es difícil? O sea, no activé ningún límite en lo que maté al original. Y ahorita que ya solo está la copia, en un turno lancé los 6 límites. Lancé 6 límites porque soy bien pito largo. No he invocado al Esper, no he muerto. ¿Listo? Entonces, no he muerto. En serio, créanme o no, no he muerto. Entonces vamos a ver si es verdad que al matar al chiquito pase lo que pase, te mueres. Y pues aquí estamos. De por sí, este es blandito. O sea, en un turno le bajé todo eso. Con el stack de Madanel, mientras que al original yo le bajaba muchísimo menos. Entonces, pues vamos a hacerle. Entonces. Defensa, ataque, por si acaso, por si no se muere. Bien. Con Ignis podemos curar los rompimientos. O no me acuerdo. No creo que no. ¿Con Blue Mage fina se puede? Creo que con el LB, ¿no? Con el LB, ¿no? No, no se puede. Quiero ver si se puede limpiar los rompimientos. Creo que no. Creo que no puede. No creo que no puede. Ah, bueno. Entonces lo que he estado haciendo es esto, güey. Ya está aquí todo esto desde hace ratísimo, güey. Donde a 31 turnos. Y vamos a lanzar esto acá. Stardust Ray. Ahora debería morirse acá. Creo. Sí, más que suficiente. Ahora vamos a ver si, en serio, no me deja cumplir todos los objetivos solamente por pasarme los turnos. Vamos a meter esto y... Por si de pronto mete algo raro, ¿no? Porque según esto solo mete muerte, pero pues uno nunca sabe. Esto y mitigación. La mitigación general venía de parte de Ignis. Porque bueno, con Charlo no podía usar el límite. Y de el Esper. Uy, cae de mal vía el Esper. Si era solo invocar un Esper, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver si me mata. Sí. ¡Guau, Gumi! ¡Guau! Agradecido contigo por esa estupidez. De poner una misión de no morir. Y aún así no poder resistir una muerte al final. Increíble. Lo bueno de esto es que, en teoría, tanque mágico podría llevar cualquiera. Ahí está. Gracias, Gumi. Con esto, tanque mágico podría llevar cualquiera. Y atacante físico podría llevar cualquiera. Incluso uno mágico. De hecho, renta muchísimo más el mágico. Soporte de healer podría rotarlo también. O sea, serían cuatro unidades a rotar. Yo creo que el único que consideraría yo, que yo en mi caso no puedo rotar, serían, para sorpresa. Vamos a poner una cualquiera. Yo creo que los únicos que no podría rotar serían Mastermind Zone. Por el hecho de que es el único que puede alcanzar tanta evasión con la resistencia a viento y con Phoenix. Porque en él sí quieren 100% resistencia a viento. Y creo que máquina, porque no tengo Breakers en área. Básicamente usé un Break and Circle Target para el área. Pues sí. Ah, no les mostré el equipo. Vamos a mostrar el equipo. Este es el de Charlotte. Bien. Madanede, el Spirit Killer, ya lo he mostrado. Regis, digo Ignis. Bien. Y Mastermind Zone es el más condicionado, 100% Provoke. O sea, prácticamente va a penitas, incluso con dos Super TM's. Su madre. Y máquina, no sé. No tengo más para dinero para hacer a máquina. Ay, Lotus Mage, Blue Mage Final. Bueno, vale, verga. Entonces. Realmente no tengo tantas ganas. O sea, sé que puedo hacer las 50 unidades ahora. Sin rotar. Rotando las 6. No sé. Quizás sí, de pronto. Quizás sí. Pero, lastimosamente. No morir. No puedo. Porque obligatoriamente vas a morir si te vas más allá del turno 3. Tendrías que matarlo en turno 3 para no morir. Y eso sí, vale monda. Bueno, entonces esto sería todo como primer acercamiento al elfo. Por si alguno le sirve. De una vez voy a aprovechar este video porque se me ha olvidado la vez pasada. Mandar las felicitaciones a todos los peces que quedaron en el top 10. Ahora, sorpréndanse. No estoy en el top 5 ni siquiera, weyvón. Seaschar barrió a mi pez. Ese men es la mera monda. Mojecó. Ese clonuel no sé quién es. No sé si está en mi Discord. Pero bueno, sería bueno saber si está allá. El señor Cry. Que es un parcero desde hace, uff. Cuando estaba en Facebook. Saludos, mi pez. Artillery, que está en el Discord. Tywin, no sé si está o no. No, creo que ese no lo he visto. Avaro, que estuvo en la lucha ahí con Artillery. Y ahí está Camikiro. Y el señor Yor no está abajito mío. Uy, mi pez, casi me ganas. Astaroth. Astaroth también está en el Discord. Bueno, y los otros. Los otros de ahí para abajo, pues, subo ahí. Y listo, pues, eso sería todo por mi parte. No sé si esto les pueda servir. O sea, no quería hacer el video porque sería excesivamente largo y mi móvil se muere si me pongo a grabar todo ese tiempo. Pero bueno, en teoría una clear lenta es posible. No necesitas a Paladin Cecil para resistir. Que eso es como lo, 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 lo. Ni tampoco necesitan los Braids de Vans. Tampoco, tampoco necesitan esos Super Braids de Vans para sobrevivir. Ya lo demostré. Pero bueno, muchachos. Igual no se afanen con eso porque de por sí, si no tienen las unidades, pues, nada que hacer, ¿verdad? Entonces sí, eso sería todo por mi parte. Recuerden suscribirse, darle like. Toza, monday. Agradecimientos siempre a los sponsors. Hace rato que no los agradezco, pero ellos saben que soy la mera monday y que los quiero muchísimo por el apoyo. Y toza, verga, ¿listo? Por mí ha sido todo. Les ha hablado Camikiro. Y les deseo un muy buen día.